Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Vivimos días en los cuales podríamos presentar cuadros de afecciones respiratorias que nos llevan a la inevitable pregunta ¿Es COVID, gripe o resfriado? Aquí un breve comentario para salir de dudas. Desde la divulgación científica continuamos afirmando, sin temor a equivocarme, que ahora todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, dejemos claro algunos detalles. Los virus de la gripe y el SARS-CoV-2 son patógenos respiratorios con modos de transmisión similares. Ambas infecciones suelen tener una presentación clínica similar. Así pues, es necesario distinguir entre las dos enfermedades y los virus que las causan. Hay cuatro tipos de virus de la gripe. El A, B, C, D. Los causantes de las epidemias estacionales son los virus gripales del tipo A y B. Las pandemias de gripe conocidas han sido causadas por virus de la gripe A. Estos se clasifican por el nombre de sus proteínas, AH1N1 y el AH3N2. El virus causante de la COVID-19 es el SARS-CoV-2. La gripe estacional se caracteriza por el inicio súbito de fiebre, tos generalmente seca, dolores musculares, articulares de cabeza y garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal. Para la COVID-19, variante Omicron, los síntomas son parecidos, marcando la diferencia en La fiebre es baja, algunos casos con estornudos, fatiga intensa en pocos días y en algunos casos la falta de dolor y o de gusto. Los síntomas de gripe duran una semana, los síntomas con Omicron de 3 a 4 días y un resfriado común de 2 a 4 días. Sin embargo, a veces las personas tienen muy pocos síntomas, ya sea por gripe o por COVID-19. Todo realmente depende de tu nivel de inmunidad. Lo que es importante saber realmente para estas dos enfermedades es que las medidas de prevención funcionan para ambas. La gripe causa una mortalidad promedio de medio millón de muertes por año. El tiempo que llevamos de pandemia por COVID-19 estamos cerca de los 5 millones y medio de fallecidos a nivel mundial. Por tanto, COVID-19 hasta el momento ha causado más del doble de muertes que la gripe. De esta manera, continúa siguiendo las medidas de bioseguridad. No te confíes. Si tienes síntomas, antes de salir corriendo a buscar una PCR para COVID-19, debes registrar tus síntomas y consultar con tu médico de cabecera. Él sabrá guiarte adecuadamente en qué hacer. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario. Gracias. Gracias. Gracias.